Hola hermosas, bienvenidas una vez más. Este video es un poco diferente a los demás y hoy veremos diseños de tenis Nike. Espero que se queden hasta el final. Antes los tenis eran más utilizados para hacer deporte, pero hoy en día forman parte de nuestros outfits en cualquier ocasión. Los tenis son muy cómodos para ir a cualquier lugar y también son muy versátiles ya que los puedes lucir con vestidos, pantalones y faldas. Antes de comprar tus tenis, pruébatelos y asegúrate que sean de tu talla, ya que si son muy pequeños te sentirás muy incómoda al igual si te quedan grandes. Los tenis son de cuero y puedes encontrar con diferentes detalles y colores. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!